Así que la señorita se dignó a aparecer. ¿Y el Ignacio? Por tu culpa soy el almerreír de todo Lima. Hasta colgaste un video. ¿Video? ¿Qué video? ¿De qué cosa estás hablando? ¿Qué esperabas? ¿Que me ibas a encontrar acá llorando por ti? Si estoy acá es para pedirte perdón, cachorrito. ¡No me vuelvas a llamar así! Escúchame. Por el único motivo que no me casé contigo fue porque me vi que en el altar ataba a un hombre con el resto de mi vida y me puse nerviosa y no me pude casar. Perdóname, por favor. Vamos a ver si entiendo. La señorita me deja plantada en el altar y ahora viene acá arrepentida y espera que la perdone. yo sé cómo te siento. ¡No! No tienes ni la menor idea de cómo me siento. Mira, hagamos como si nada de esto hubiese pasado. ¿Sí? Como si nada de esto hubiese pasado y vayámonos a alguna iglesia en provincia y nos casamos tú y yo solo ¡Nomás! El Ignacio, yo te amo. Tú me amas, por favor. No dejemos que una tontería... una tontería. Una tontería que me convirtió en un payaso. Una tontería que me costó miles de dólares. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Gracias a esa tontería me di cuenta que iba a cometer el mayor error de mi vida. Tienes otra actriz, ¿sabes? Y deberías aprovecharla. Por suerte la verdadera rubí salió a la luz y no sabes lo bien que me siento ahora libre. ¡Nombre! El Ignacio, por favor. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No te lo puedo decir. ¿Entonces para qué ha venido? Para pedirte perdón. ¿Quieres que me arrodille? ¡Me arrodillo! ¡Me arrodille! Por favor, Fidel Ignacio, perdóname. Perdóname, por favor. Te juro que si no te casas conmigo soy capaz de... ¿Eres capaz de qué? Si no me caso contigo ¿es capaz de matarte? Eso ni tú misma te lo crees. ¡Te estoy hablando en serio! si no tienes más que decir si no tienes más que decir puedes irte ahora soy un hombre muy ocupado o tengo cosas que hacer. ¡Te amo! ¡Te amo! Vete. sale en este momento por favor, no me hagas esto bien y nada. Adiós. Rufina Sánchez Guamán. yo sé que el odio que sientas hacia mí se te va a ir y... por favor por favor si no te vas en este momento me veré obligado a llamar a seguridad. ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.